Solo yo puedo besar de tu piel ese lunar Que sin ropa veo, ya te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar Ese es todo un museo, en tu aguapuceo Toda Chanel, su blusa cae Como el atardecer, te lo voy a esconder De tu boca, cóctel, yo me emborraché En cuatro la pose, adentro se leche La diabla tiene a su bandida, por ella la larga tía Si no, no nos entendimos Que eres mía, no lo asimilo La cama haciendo tu unidad Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo No es un río, eso sufre oído Dime si quieres sexo o que te haga el amor Mi nana mazoquita le da placer Que le dé dolor, eh Yo también me dejo quemar lo que tú quieras La cama es una selva y estoy buscando Encontrame la fiera Cuando duerme, le pido a Dios Ya te lo agradezco Que siempre te me cuide Y en todo lo que desee Es hacer, recuérdame de donde sé Pa' que estés, que suerte es la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volvería a ti aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar Que tú quieres ser una Que sin ropa veo Ya te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Y se toque un museo En tu agua poseo Todavía me han su blusa Quiero caer como el aternecer Te lo voy a esconderle a tu boca Coctel Yo me emborraché Cuatro lados No sé Adentro sé Le ciel En mi cabeza se quedó Aquella pose Aquella pose Aquella pose Lo hicimos en Barcelona Y otra vez de vuelta Muy bien Aquella pose Me mantengo otra pose La bellaca, su mirada, la delata Pues le baja su bata No tiene nada Sin la muerda, vuelto a la casa Sin amor en la terraza Y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quien ahora te lo mete Como si fuera su moto Ella se trepa Grita que no estamos en la biblioteca Cuando duermen Le pido adiós y hasta la baile Sé que siempre te me cuidé Y en todo lo que yo sé Es hacer Recuérdame de dónde sé Pa' que estés Que suente la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volveré a ti Aunque me quede sin memoria Quiero ver tú desnuda Y jalarte el pelo No está viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a temer ese tato En tu agua Todas sonan Su blusa Caer Como el aternecer Te lo voy Con el de tu boca Lo que él Yo me emborracher En cuatro lados No sé Adentro sé Recuérdame de dónde Cuyérdame wus 情 Yeah, yeah, uh, let's go Let's go I went so far, I found it so hard, I'm flexing on hard I'm on the tough charge, guess who is back now? I'm not so far, fuck these bitches and my life's not waiting so hard I went so far, I found it so hard, I'm flexing on hard I'm on the tough charge, guess who is back now? I'm not so far, fuck these bitches and my life's not waiting so hard Fuck these bitches and my life's not waiting so hard I know that all the money I spent on those shit cards I fucked you in the bedroom and that part mine ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!